Hoy vamos a estar en los nueve departamentos de Bolivia, sedulando de forma gratuita a las personas mayores de 60 años. Paralelo a eso, estamos movilizando brigadas móviles a los hogares de acogida donde se encuentran las personas adultos mayores. El único requisito es tener 60 años o más. También estamos con un programa que está todo el año, que es EGIVA Domicilio para las personas vulnerables, hablo de personas con discapacidad, personas que se encuentran internadas en centros médicos, personas que por fuerza mayor no puedan llegar hasta nuestra infraestructura. Se comunican con el 67198896 y mandamos un operador sin costo alguno a su domicilio para que pueda emitir la cédula de identidad. Bueno, usted cedulándose, sacando su carnet de identidad. Sí, usted sacando, sí. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 77 años. ¿77 años? Sí, sí. Bueno, hoy la cedulación es gratuita, no le van a cobrar nada. Ya, señor, gracias. ¿Qué le parece? Bien, bien, gracias, le agradezco. Buen día. ¿Cómo le han tratado a cáncer aquí? Ay, mejor ser joven, sí. ¿Usted ya tiene, por ejemplo, su cédula en sí? Sí, tengo. ¿Ha pagado algo o algo o nada? Ni 10 centavos. ¿Gratuito? Gratuito. ¿Qué le parece? Bien, bien, sí. Bueno, ahora ya contenta con su carnet. Uy, estoy feliz. Gracias. 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 Gracias.